Nosotros ahora con el taller está funcionando desde lo virtual, que también es algo nuevo porque es gente adulta, es un grupo de mujeres mayores y tratamos de mantener la continuidad del taller con ejercicios físicos, pero a través del WhatsApp. Entonces los días martes y jueves al mismo horario, de 9 a 10, mandamos videitos de actividades físicas simples, no sé, por ejemplo, corrección de postura, movimientos articulares, alguna que otra actividad aeróbica para que se muevan. Pero es todo virtual ahora, en este momento. La importancia, digo, está desde el punto de vista de que nos hemos vuelto por allí, sobre todo estas últimas semanas, muy caseros. Tratamos de evitar las caminatas por allí con el cambio de temperatura, con lo cual, instintamente, esto se puede hacer en la cocina, en el living. Claro, la idea era esta. En su momento teníamos un espacio físico que era la eliminación de barrera, que se sigue manteniendo, pero para darle continuidad al taller y tampoco que ellos se queden sin un lugar, porque la idea surgió para ellos y que ellos tengan un sitio a donde ir, un lugar físico que se sientan parte. Entonces, la pandemia también nos limitó muchísimo. No podemos ni siquiera hacer visitas como para saber cómo están. Entonces, la idea es que ellos tengan esa horita o cualquier hora del día, porque lo pueden realizar en cualquier momento del día, y le den continuidad a la actividad. Y para que tampoco el grupo se desarme, porque, bueno, esta situación de pandemia los alejó hasta de sus familias. Entonces, como para seguir acompañándolas, desde la pantalla, digamos, surgió esta idea de darle continuidad al taller. Bueno, ¿y cómo ha sido la respuesta? Mirá, el grupo es hermoso. El grupo de mujeres es bellísimo, porque ellas se prenden a cualquier propuesta. Muchas de ellas no sabían usar el WhatsApp, o sea, descargarse video, y lo aprendieron, o sea, tienen iniciativa. Es un grupo de mujeres que está predispuesta a todos los talleres que forman parte. Así que está bueno, porque uno piensa, ¿no? En este momento de pandemia ellas podrían estar tranquilas en su casa, y sin embargo se prenden a esta nueva propuesta para ellas, porque es un bien para ellos, más allá que trabajemos la actividad física desde lo corporal, también los ayuda mucho desde lo mental, desde lo psicológico, se distraen, conversan. Bueno, ahora sumamos las videollamadas, así que también estamos con videollamadas para que nos podamos ver, yo les pregunto. Hay una retroalimentación siempre en el grupo, porque yo mando los videos y ellas enseguida seleccionan qué video van a hacer, me comentan, hice esto, hice el otro. Así que nada, agradecida también con ellas que continúan en el taller. Claro que sí. Mencionanos dos consejos sumamente útiles con movimientos simples para mejorar lo postural, porque bueno, esto que decíamos de tener acotadas las actividades, también hace que estemos mayor tiempo en un sillón, en la cama, mirando tele. ¿Cómo podemos mejorar fundamentalmente el tema de articulaciones? Bueno, nosotros trabajamos mucho con el palo de escoba, porque como estamos en la casa tratamos de utilizar todo lo que esté en la casa. Utilizamos palos de escoba contra la pared, elevamos brazos para que el palo de escoba toque la pared, entonces mantenemos la columna recta. De sentado, porque muchas de las personas tienen patología, entonces no aguantan tanto la posición de pie. Hacemos ejercicio de sentado para lo que es, digamos, lo abdominal, para, digamos, mantener una buena postura desde lo que es la columna, pero también desde lo que es el abdomen. Entonces hacemos abdominales sentadas. Después trabajamos con mancuernas para la fuerza de los brazos. Y las mancuernas son nuestras botellitas de agua en la casa, así que utilizamos las mancuernas, hacemos bíceps, tríceps, alguna que hombro. Y trabajamos mucho lo que es movilidad articular de las rodillas, para no perderlo. El sedentarismo es mucho tiempo sentado o acostado, entonces tratamos de hacer pequeños movimientos, elevación de rodillas hacia los laterales, hacia el frente, hacia atrás. Ejercicios simples, muy simples, porque, bueno, también nos limita la edad y las patologías. Entonces siempre estamos buscando ejercicios que lo puedan hacer todas. ¡Gracias!